La actualización al protocolo de enfrentamiento a la COVID-19 fue el tema principal de la reunión. Con el objetivo de reducir la transmisión en las comunidades, se decidió por parte del Grupo Temporal de Trabajo el ingreso de todos los casos positivos, a excepción de personas con síntomas leves. Esa decisión recae en las diferentes consultas y el médico de la familia. Durante el encuentro, entre otros temas, se trató también la disponibilidad de test de antígenos y PCR en las consultas de síntomas sugestivos, así como el incremento de muestras analizadas en el Laboratorio de Biología Molecular, lo que debe disminuir el tiempo de detección de casos positivos. Marídez Fernández López, primera secretaria del partido en la provincia, y el gobernador Alexander Corona Quintero, instaron a arreciar las medidas de contención de la movilidad en todo el territorio. En el caso de la inmunización con la biomodulina T, se decidió completar las tres dosis para aquellos que ya recibieron al menos una. Los que no han recibido ninguna de las dosis deberán esperar hasta septiembre, cuando se reciban los próximos envíos de este medicamento. La realidad que hoy vivimos demanda mayor rigor, por lo que también se decidió extender las medidas vigentes hasta el próximo 6 de septiembre, lo que, conjugado con la responsabilidad individual, contribuye en la batalla contra el coronavirus. Aliena Armas y Uniel González, Notizor.